Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar la representación gráfica los diagramas de barras. Veamos cómo se construye un diagrama de barras. Utilizando la tabla de datos vamos a construir un diagrama de barras. Para ello realizaremos un eje de coordenadas. En el eje X se representan los valores de la variable estadística. Por ejemplo, las horas que pasan ciertos niños viendo la televisión, que pueden ser 0, 1, 2, 3, etc. Y en el eje Y las frecuencias absolutas. Por ejemplo, tenemos esta tabla. A la izquierda tenemos el número de horas que pasan un grupo de alumnos viendo la televisión. Y a la derecha las frecuencias absolutas de esas horas. En el eje vertical de la gráfica marcamos las frecuencias absolutas. Como el máximo es 6, marcamos desde 0 hasta 6. En el eje horizontal marcaremos el 0, el 1, el 2 y el 3, es decir, la columna de la izquierda de la tabla. Con el 0, que es el color azul, dibujaremos una barra vertical que suba hasta el 3, ya que hay 3 alumnos que ven 0 horas la televisión. Con el 1, el color naranja, dibujaremos una barra vertical que suba hasta el 6, ya que hay 6 alumnos que ven 1 hora la televisión. Lo mismo hacemos con el 2, que es el color gris, hasta el 4 y con el 3, que es el color amarillo, hasta el 2. Y así queda el diagrama de barras.